Hola, estudiantes de primer año de secundaria. Relacionado a lo que estamos trabajando, seguimos con demostrativos, con vocabulario nuevo, posesivos, ¿sí? Presta mucha atención para poder desarrollar tu tarea correctamente. Recuerda, antes de colgar tu tarea, revisa que esté todo grabado, ¿ok? Entonces, sin más, empezamos, chicos. Bye, bye. Cuídense mucho. Buenas tardes, estudiantes de primer año de secundaria. Vamos a continuar con nuestra clase. Pues, empecemos con nuestra clase, chicos. Tengan ustedes muy buenos. Habíamos presentado ya el vocabulario relacionado a objetos que nosotros comúnmente utilizamos, ¿ok? Vamos a seguir con los posesivos y con los apóstrofes para trabajar en las preguntas, además de las respuestas cortas que nos tocaría el día de hoy. Recuerda, yes, no, y los pronombres apropiados de acuerdo a la pregunta. The boy positions. What is that? A wallet. Pero es a wallet. Creo que no le pertenece. Por eso es que está haciendo esa seña. Ahora, si preguntamos, imagínate que se llama Eugenio, ¿no? Is this Eugenio's wallet? No, it isn't. No, it isn't. No, no es de él. What are they? Sunglasses. Sunglasses. Maria. Is this or in this case is plural? Sunglasses plural. Are they Maria's sunglasses? Yes, they are. Vamos a confirmar información y vamos a responderla de acuerdo a lo que le pertenece a cada uno. Si pregunté si le pertenecía al joven Eugenio, esa billetera, pues no, no era cierto. Él me lo dijo. Y a la señorita, si le pertenecían esos lentes, ¿ok? Algo así vamos a hacer los ejercicios que se vienen y recordemos los pronombres. En este caso vamos a utilizar pronombres de los objetos, ¿ok? ¿Y cómo serían los ejemplos con las preguntas con los nombres de las personas? We have a girl here. She. What is that? Umbrella. Yes. Happy face. That means que eso le pertenece a la señorita. What is this? A wallet. Yes, it's a wallet. Sad face. Eso no es de ella. Pero vamos a hacer la pregunta. Is this Maria's umbrella? Is this Maria's umbrella? Mira cómo está ahí la pregunta. Ponemos el nombre en el medio con el apóstrofe. Is this Maria's umbrella? La carita feliz me indica que... Yes, it is. Recuerda que la respuesta tiene que ser en relación a los objetos, singular o plural. Por eso se pone it. Is this Maria's umbrella? Carita feliz. Yes, it is. Is this Maria's wallet? Carita triste. No, it isn't. ¿Ok? Recuerda, en relación al pronombre de los objetos. A boy. What are they? Shoes. Are they Peter's shoes? El jovencito se llama Peter. Are they Peter's shoes? ¿Será? No, they aren't. Are they Peter's shoes? No, they aren't. What is this? A tablet computer. A tablet computer. A tablet computer. Question. Is this Peter's tablet computer? Yes. Bueno, ahí dice... Yes, it is. ¿Ok? Yes, it is. Are they Peter's shoes? No, they aren't. Is this Peter's tablet computer? Yes, it is. Esto va en relación a los pronombres de los objetos. Bueno, eso es relacionado a las preguntas utilizando los apóstrofes en el nombre de las personas. Revisa bien, por favor. Si no has entendido, esto es como un repaso porque las respuestas cortas ya las conocemos. Si no, hay que repasar un poquito más en las clases anteriores cuando presentábamos la respuesta corta con yes o no. Acá solamente usamos it o day porque vamos a hablar de los objetos. Solo que en las preguntas es donde va a aparecer el nombre de las personas con apóstrofe y la s. ¿Ok? Entonces, tienes luego una tarea, así que presta mucha atención, por favor, y recuerda enviarlo por la plataforma. Esta clase igual lo copias en tu cuaderno. ¿Ok? Bye, bye.